Bienvenidos a la escuela, aprenderán lo necesario para entrar a Minecraft ¿Y ese güey de ahí? La luciérnaga Llevo dos años reprobando, nunca voy a entrar Empezamos con ustedes, primera tarea no morir por este speedrunner ¡Ay no ma! No te preocupes, le rompo el... Ni le sustrampada me el pico ¿Entonces qué hago? Fácil, acepta tu muerte Aldiano no te puedes quedar campeando Ni modo la campana, debes regresar ¿Pero está el jugador? Sí, pero debes ser tonto ¡No, espérate! Ok, Enderman, ejemplo real Estamos en una casa, ¿qué haces? ¡Pero este es un mundo offline! Me roba el cofre ¡Aaah! Algo menos OP Bueno, ¿podría teóricamente hacer esto? Supongo que está bien ¡Pero qué me ha... Diglin, deberás hacerte una base ¡Listo! ¿Puedes pecarle a los alumnos? Escuela pública Con eso con albañil, Guti Tú hazla Y ponle hoyos random ¿Por? Para que el jugador se caiga a lo güey Pero suena peligro ¡Aaah! También cazarás cerdos Pero soy un cerdo Me vale mal Ay, ponte armadura de oro Pero esto ni protege nada, me voy a morir ¿Qué haces si no se la pone? Manipulación emocional No eres nadie sin dinero Es el momento Solo que del examen me podré graduar ¿Cómo agarro el lápiz? ¡No me ha rompido el escritorio! Chicos, qué orgullo Se graduaron, irán al juego Bueno, ellos no ¡Váyanse la vez! Tomó mucho tiempo Por fin me gradué Mira un zombie